Y opa, muy chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last DioNerds y hoy os voy a hablar de algo secreto que ha traído la última actualización Sí, esta actualización que parecía que eso traía una corrección de errores, mejores técnicas Sí que vimos que había cambiado alguna pequeña cosita, ¿vale? Alguna pequeña mejora, ya hablamos de ello en el vídeo anterior, ¿vale? En un vídeo anterior aquí en el canal, comentando pues algunos de los errores que podía haber corregido y desde luego algunas de las cosas que había cambiado en el juego pero hay algo, ¿vale? que acabamos de descubrir hace poco, hace unos pocos días, ¿vale? Probando y jugando en el juego que trae de manera secreta aunque desgraciadamente no para todos los jugadores porque si os fijáis, de hecho hemos empezado a hablar ya de este tema en Discord hay algunos jugadores como por ejemplo a nuestro buen amigo Fosco que si os fijáis las recompensas que le dan la comisaría por acabar las misiones veis que en la primera recompensa tiene 1000 puntos, en la segunda 3500 y en la última 8000 Pues bien, si nos vamos a mi cuenta secundaria, si nos vamos a Pestor habéis visto que eran 1500, 1000, 3500 y 8000 Si nos vamos a lo mismo, nos vamos a la comisaría y veis que me da exactamente el doble ¿Vale? 2000, 7000 y 16000 puntos ¿Vale? Ya nos salen directamente aquí los puntos duplicados ¿Eso por qué es? Bueno, eso hablaremos al final del vídeo porque a mí me están dando el doble de puntos, por ejemplo con mi cuenta secundaria y a Fosco le están dando la mitad de puntos porque eso no os penséis, fijaos donde estamos, estamos en un vídeo de hace unos meses del laboratorio, no os penséis que solo en las recompensas finales fijaos, matamos ahí un vomitador, nos da, va un fundidor, perdón, nos da 200 puntos Vamos a ver lo que nos da este gordito y a ver si pudiéramos matar algún flaco también Ah, ese no hemos visto los puntos ahí en la edición Vamos a matar a alguno de los flacos que aquí en la edición del vídeo no hemos podido ver los puntos ¿Veis? Ese nos da 40 puntitos ¿Vale? Ya he visto que nos daba 200 el fundidor Volveremos a matar ahora otro para ver si nos vuelve a dar otra vez 200 ¿Vale? Y mataremos este propagador ¿Vale? Para ver cuántos puntos da y ahora iremos con mi cuenta, iremos al laboratorio y veremos los puntos que nos da para que veáis que esto ha cambiado ¿Vale? Y esto ha cambiado para prácticamente o diría yo que para todos los zombies que podamos ir matando Fijaos, nos ha dado 40 puntos nada más ese gordito, ¿eh? Así que vámonos al laboratorio y vamos a ver matando a zombies similares cuántos puntos nos dan Bueno, fijaos, aquí estamos en el laboratorio ¿Vale? Así que vamos a ir matando Ya sabéis que los flacos nos dan 40 puntos de vida Este veremos a ver, ¿Vale? Hemos estado viendo dónde está bien que los flaquetes a ver si encontramos también algún algún fundidor ¿Vale? Veis que me da 88 puntos ¿Vale? 88 puntos ¿Por qué me está dando 88 puntos? Bueno, lo vais a ver ahora súper súper fácil Voy a poner esto ahora por aquí Voy a bajar un pequeño el volumen que igual está un poquito alto Veis que se me ha dado 330 ¿Por qué me está dando 330 o 88? Porque yo tengo la senda del superviviente activa Y la senda del superviviente activa ya sabéis que me da un 10% más de experiencia ¿Vale? Al tener la senda del superviviente me da un 10% Por eso en vez de darme 80 me da 88 En vez de darme 300 me da 330 Vamos a ver si me tengo que matar un fundidor ¿Vale? Para que podamos ver también los puntos que nos da Ahí está 220 puntos ¿Veis? Por eso digo que no son todos los tomis los que dan el doble de puntos Yo creo que los tomis que más puntos dan ¿Vale? Los tomis que ya nos están dando 200 puntos ¿Veis? Estos que daban 40 ahora dan 80 ¿Vale? Este... Bueno, a mí me dan 88 ya digo por la senda del superviviente Pero fijaos todos esos quizá los tomis que más puntos den esos fundidores quizá alguno de los vomitadores también que a lo mejor ya nos dan 200 puntos que ya dan muchísimos Fijaos Este me ha dado 330 Este ha subido muchísimo Os recuerdo si veis el vídeo que este solo daba 40 puntos ¿Vale? Así que este no lo han duplicado Este lo han multiplicado por mucho Así que esto es lo que vais a encontrar chicos Muchos de los tomis que daban menos puntos los que daban 40 puntos y cosas así seguramente lo habrán duplicado Otros que ya estén dando bastantes puntos como los que nos daban 200 puntos ¿Vale? Como ese fundidor Quizá los vomitadores o uno de esos tomis también quizá se mantengan ¿Vale? Porque ya habéis visto que el fundidor se mantenía nos daba 200 220 en mi caso pero 200 puntos ¿Vale? Daban exactamente los mismos los mismos puntos Vamos a ver el renqueante también ¿Vale? Esos que dan menos puntos los han subido Hay alguno que lo van a subir exageradamente como ha pasado con ese que nos está dando 40 Pero claro es una vergüenza ese cambio me parece normal porque es una vergüenza que un zombie gordo que tiene bastantes puntos de vida te dé solo 40 puntos igual que los flacos Fijaos este 440 Si no me equivoco el renqueante aquí lo tenemos nos daba 40 puntos también Fijaos zombies que daban muy muy pocos puntos que no tenía sentido que dieran tan pocos puntos ¿Vale? Ahora por lo menos eso si que está ajustado Ya digo los zombies pequeños dan el doble los zombies gordos que daban pocos dan bastantes más para ajustarlos a lo que sería normal ¿Vale? Quizá ya los que daban bastantes puntos se queden como estaban ¿Vale? Un ajuste de puntos que no es solo que den todos los zombies el doble sino que ya veis que cada uno de los zombies está sufriendo un ajuste un poquito distinto pero ahora vamos a hablar está en la parte buena que nos den más cantidad de puntos en la parte buena pero claro hemos visto que a Fosco le estaban dando los mismos puntos de siempre así que vamos a ver qué sucede Lo primero que os tengo que decir es que pensábamos que eso era a causa de la actualización y os tengo que decir que esta actualización realmente vinieron dos actualizaciones ¿Vale? Quizá alguna de ellas se os haya actualizado de manera automática pero cuando vino esta actualización de corrección de errores hace más de una semana a los pocos días ¿Vale? Hace tres días cuatro días más o menos vino una segunda actualización ¿Vale? Exactamente igual con mejores técnicas y corrección de errores yo creo que era esta actualización lo que ha traído ese ajuste de cambio de puntos ¿Vale? Este pequeño ajuste que están sufriendo algunos jugadores y desgraciadamente de momento no todos y vamos a ver el por qué así que yo lo que recomiendo es que vayáis a vuestra Play Store aunque ya actualizaréis hace más de una semana que vayáis a vuestra Play Store a vuestra Play Store para ver si hay una segunda actualización ¿Vale? Que quizá vuestro juego ya lo haya actualizado directamente o si tardasteis mucho en actualizar la actualización que salió hace más de una semana ¿Vale? Ya os haya actualizado las dos de golpe así que si no la tenéis en la Play Store es que vosotros ya tenéis el juego actualizado Pues bien pensábamos que eso era así ¿Vale? Que los jugadores que habían actualizado les estaban dando más puntos los zombies y los que no no pero el buen amigo Fosco nos ha escrito a soporte y les ha dicho que claro que a él le estaban dando menos puntos que a otros jugadores y esta es la respuesta que le ha dado soporte de Kefir Hola Dani Por el momento estamos probando el aumento de la caída de puntos en un pequeño grupo de jugadores no es para siempre y es necesario para encontrar la mejor opción para todos los jugadores en el futuro Si tienes alguna pregunta nueva estaré encantada de ayudarte Gracias por contactar Aquí está la respuesta ¿Vale? Solo algunos jugadores tenemos los puntos aumentados Al azar totalmente ¿Vale? Porque hay otros jugadores en Discord que sí que tienen más puntos otros que no Es totalmente al azar Yo por suerte sí que tengo los puertos aumentados pero ya digo que es totalmente al azar Un grupo de jugadores lo tiene y otro grupo de jugadores no lo tiene Por una parte me parece bien porque creo que se puede ajustar un poquito más el pase de temporada Ya sabéis que el pase de temporada ahora desde que es nivel 80 es mucho más fácil subir los primeros niveles ¿Vale? Para los jugadores nuevos Es muy sencillo el poder llegar a las recompensas más útiles como por ejemplo al nivel 33 donde dares estos planos ¿Vale? Modificados de modificaciones moradas ¿Vale? O recompensas muy muy buenas ¿Vale? Que están al principio o por la mitad de la tabla ¿Vale? Y luego lo que pasa es que según vamos avanzando ya para subir sobre todo los últimos niveles al nivel 80 o por encima del nivel 80 es un poco más difícil diría yo que bastante difícil así que creo que Kefir está intentando ajustar ver la fórmula correcta la fórmula ideal para que todo aquel que se esfuerce un poco pueda llegar sin ningún problema a nivel 80 y para todos aquellos jugadores que se vuelven locos y que juegan muchísimo muchas horas que se puedan llevar bastantes cajas todo ese ajuste que quieren hacer y que están mirando para hacer me parece genial siempre que redunden beneficios los jugadores lo que no me parece tan bien es que no lo hayan ajustado de momento para todo el mundo si están haciendo esta prueba no entiendo por qué algunos jugadores sí que tenemos el doble de puntos y otros jugadores no lo tienen espero que esto dure poco espero que este ajuste de puntos lo acaben poniendo si lo acaben poniendo definitivo o el ajuste que hagan si no ponen el doble pues que pongan un 1,5 o lo que ellos decidan que lo acaben poniendo a todos los jugadores para que todos juguemos con las mismas oportunidades al menos sí que creo que han ajustado quizá no haya sido en nuestra actualización ni haya sido en alguna anterior sí que han ajustado los zombies que daban menos puntos vale estos gordos que ya habéis visto como este propagador vale que nos estaba dando 40 puntos creo que esto ya no le da 40 puntos a nadie era un poco vergüenza este tipo de ajustes está guay que los hagan porque era una vergüenza que un zombie que suelta veneno que es gordo que tiene armadura que tiene mucha vida solo nos esté dando 40 puntos y al menos esos cambios sí que los han hecho para todos los jugadores ahora hay que ver hay que esperar a ver este doble cantidad de puntos si es solo durante esta temporada hacen la prueba esta temporada y cuando acabe esta temporada toman una decisión y la ponen para todos los jugadores que es lo ideal lo mismo pasaba fijaos con este requeante que es un zombie que tiene armadura hay que cortar el brazo para quitarle la armadura luego hay que matarlo tiene bastante vida vale que solo nos estaba dando 40 puntos todos estos zombies están ajustados para todos los jugadores lo que pasa es que ya digo para algunos jugadores como yo pues están dando bastante más puntos algunos incluso el doble en fin chicos ya veis uno de los secretos que ha traído la última actualización si sois de los agraciados pues aprovechad y farmead esta temporada y subid el pase todo lo que podáis si no pues paciencia que esto vendrá bien para toda la comunidad el que nos suban la cantidad de puntos que nos dan para que cuanto antes podamos subir mucho más rápido hasta el nivel máximo del pase de temporada chicos si os ha gustado el vídeo dejad un buen like compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es subvencionarse merezarse que no se ha gustado el vídeo y ya sabéis que no se ha gustado